Me llamo Diego Muñiz y tengo nueve años. Me llamo Sergio y tengo nueve años. Me llamo Nico y tengo nueve años. Practicamos un fútbol en Valencia del Mentoso. Música Los objetivos que nos planteamos en cuanto al deporte en nuestra localidad fueron, primero, en cuanto a lo material, conservar y ampliar las instalaciones que ya teníamos para la práctica deportiva y, segundo, ampliar el público que pueda hacer uso de esas instalaciones, de tal forma que tuviéramos, sobre todo, el deporte base de los pequeños y llegáramos hasta que los más mayores, nuestras personas mayores, también pudieran practicar algún tipo de actividad física. Bueno, que tenemos un grupo extraordinario porque es que es de muchas edades, desde jovencita, que es 14, 15 años, hasta 80 y tanto, entonces, estupendo, una convivencia maravillosa. Aquí nadie dice nada de ni de que tú eres muy joven y yo más mayor. Aquí a cada uno hace lo que puede y lo que su cuerpo le permite. Yo creo que a los hombres les da un poco de vergüenza de estar entre tantas mujeres, pero hemos tenido años que han venido unos cuantos, lo que pasa que, bueno, que a lo mejor no es la circunstancia porque a lo mejor trabajan o lo que sea, no viene. Pero tenemos dos, sobre todo, fijos, y eso no se lo pierden, eso ni vergüenza ni nada. Pero al médico no se lo he comentado nunca, yo sola soy la que me lo comenta. A mí me lo ha recomendado al médico sin yo decirle nada. Y me dice, qué pena que no tienes eso durante todo el año. Porque de verdad es que mentalmente, ya no física, sino mentalmente. Hemos ascendido y hemos tenido en el último año casi 300 inscritos en nuestras escuelas deportivas. De ellos, casi 100 son niños que empiezan, que se han inscrito en nuestras escuelas deportivas y desde la base, pues, estamos trabajando. Soy Blanca y estoy apuntada a Zumbaquita. Soy Daniela y estoy apuntada a Zumbaquita. Yo me llamo Arantxa, tengo 10 años y practico baile de salón, gimnasia rítmica, zumba y un baile parecido a Zumbaquita. Me gusta jugar fútbol porque aprendo con Dani. Me gusta jugar fútbol desde chico porque juego con amigos y siempre que voy por ahí a jugar con otro equipo, hago nuevos amigos. Me gusta mucho fútbol, me gusta meter goles, me gusta correr. Hola, soy Daniela, tengo 8 años, estoy en Zumba y en patinar. Personalmente uno de los hitos más importantes en cuanto a actividad deportiva y a la promoción del deporte se refiere en nuestro ayuntamiento en estos últimos 10 años. Yo creo que lo más importante para mí fue cuando en el Pleno Municipal aprobamos los estatutos después de funcionamiento de las escuelas deportivas municipales. Unas escuelas deportivas municipales que están dando sus frutos, que siguen dando sus frutos, que son susceptibles de mejorar y que poco a poco vamos mejorando y vamos haciendo que funcione perfectamente y que todos participen en la gestión del deporte a nivel local. Las escuelas municipales de Valencia del Ventoso destacan sobre todo por su participación. Es un pueblo pequeñito y yo desde que empecé a trabajar a mí lo que me ha llamado la atención es la alta participación que hay de las mujeres mayores, en el grupo de las mujeres, en los grupos de fútbol. ¡Gracias! 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 credits Peña, dale, primi, esta apuesta Me gusta, primi, esta, primi ¡Va a primo el gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Está bastante bien que es un equipo de amigos de colegio, eso hay que decirlo, de amigos de colegio todos, todos, y eso es muy importante, o sea que ni hay fichaje ni nada, y eso hay que valorarlo, ¿sabes? Eso es así. Para mí el Fútbol Sala es quizás la forma más emocionante de disfrutar de las horas libres que tengo del día, porque en esos momentos de entrenamiento, de partido y demás, te despejas de la mente y te olvidas de todo, y lo único que piensas es en disfrutar y vivir esos momentos que son simplemente espectaculares. Yo creo que desde que empezamos en la Puebla debutando aquí en un pueblito de al lado y siendo todos amigos, uno crece y aprende, estando todo el año entrenando, riéndote, enfadándote con tus amigos, y yo creo que esas son las experiencias más fuertes. Yo estoy muy contenta porque somos las mismas de hace muchos años, me siento muy orgullosa de ellas, porque además somos, aparte de un grupo como un equipo, somos como una pequeña familia que estamos ahí, muy unidas. Ahí se va Tamara, con esa velocidad, Tamara, 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 que va por todas, y gol, gol, gol. Hace, no sé, 30 años cuando nosotros veíamos a Navas, a Matos, a esta gente jugando en el campo de jugo, ¿no? Pues quiera que no, yo creo que eso es el inicio de todo, si encima lo apoyas con instalaciones y con buena voluntad, pues a cada año esto es una bola. Pues llegué a ser entrenado de estos chavales cuando trabajaba en el pabellón polideportivo de mantenimiento, pues decidí de inculcarles un poquito el deporte, el fútbol sala, porque era lo único que había aquí en el pueblo, no había fútbol once, no había otra cosa, entonces pues decidimos de prepararlos un poquito en el fútbol sala, y a raíz de ahí pues hemos empezado todos a disfrutar, y todos hemos aprendido muchísimo, yo me he sacado la titulación de entrenador, y luego los chavales, pues como se puede ver, están compitiendo en una categoría nacional. El Luis Miguel, el Luis Miguel que es para ti la MD, ¿eh? La MD es un sentimiento, ¿no? ¿Es un sentimiento? Sí, ¿no? No sé, es deporte. Una familia muy grande, ¿no? Una familia muy grande. Yo personalmente me animé a hacer esta actividad porque, hombre, que es muy importante para el cuerpo, de hacer un poquito de ejercicio, además es también como una convivencia con la gente, te gusta, pues yo que sé, vas con gente más joven, vas con gente más mayor y, no sé, te sientes bien físicamente y psicológicamente. Pues la verdad que, por parte de la Concejalía de Deportes, el trabajo que están haciendo en base a lo que es el deporte dentro del pueblo e incluso fuera, están haciendo una labor súper importante porque la verdad que tenemos unas escuelas deportivas con deportes de fútbol, sala, aerobics, pilates, bueno, infinidad, que hay muchísimo, en el que todo el mundo, yo creo que de este pueblo, tanto jóvenes como mayores, tienen la posibilidad de hacer deporte aquí en su pueblo sin tenerse que mover de aquí. Si las piernas siguen bien, tengo el menisco changao y el ligamento también, pero bueno, ya no me duelen, o sea que yo sigo jugando hasta que ya digan las piernas, pues ya no pueden más, y si esta gente quieren seguir jugando, si esto no quieren seguir jugando, porque muchas veces se resabe estos cabrón no quieren venir, bueno. Puedes comer, jugamos, yendo por ahí por la polega, así llegando a Zafra, a mi hermana que venía, que no jugaba a mi hermana Elena, y empezó a vomitar, le puso a la Hino los zapatos de arroz, de tiburón, bueno, eso cada vez que lo contamos, yo voy echando desodorante la fumoneta entre el vómito y el desodorante, que yo veo un espectáculo, y es una anécdota que contamos siempre y te mueres de asco, pero nos moremos de risa, porque la verdad que fue, y la recordamos todas un montón. Yo cuando marco un gol, depende de como sea, si es muy trascendente, pues me pongo a gritar por ahí y a callar a los demás, y si no, pues lo celebro con los amigos y ya está. Pues el momento más emocionante de esto, pues fue cuando me llamó David, el seleccionador de extremeño, y me dijo que iba a participar en el campeonato de España de carreras por la montaña, y si yo me quedé, pues vamos, pues estaba por las nubes. Yo quiero seguir jugando a fútbol y meto muchos goles, pero yo metí 11. Nosotros creemos que estamos dando a la juventud un ejemplo de que hagan deporte. Movilizamos a casi que todo el pueblo, llenábamos autobuses para ir a vernos, y creo que todos disfrutamos de esa experiencia. Lo emocionante que hemos podido tener en Cadete fue el año pasado haber llegado a la final de Extremadura, poder jugar contra equipos muy muy fuertes, llegar a ser segundo mejor de Extremadura es tirarte un año dándolo todo. Yo tengo gente que tengo abuelas, hijas y nietos. Entonces somos una gran familia, al final cada uno en una disciplina, pero estamos todos... cuestionados. El deportista perfecto sería la ilusión de los niños, el espíritu de los mayores, la gana que le pone, por ejemplo, Sanjo, que corre como un campo. La fuerza del boza, en el padre. ¿Qué más? ¿Qué más le podemos meter? La elasticidad de las niñas de gimnasia rítmica, eso es importante, eso es duro. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Las ganas que le pone siempre la niña de fútbol femenino. Oh, esto es correcto. Muchas ganas. Sí, sí. El balón mano también, y patinaje. ¿Tú sabes patinar? Yo, me cuesta ponerme zapatillas. Ya te enseñaré yo a patinar. ¿Qué más? ¿Qué más está venido a ti ya? Para evitar luego problemas Acuérdate que nosotros vamos a estar más que los niños La vida es una mañana hermosa ¿Los que han quedado? ¿Los que han quedado? ¿Los que han quedado? Yo también me puedo escoger hoy Yo te voy a poner menos para acá, no que sacas por aquí por el medio No, que me han pagado por la propaganda Porque estaba aquí una cabilla allí que vivía en la cuenta del Carmen Se llamaba Candidita, decía Valencia, cuatro criminales ¿Te acuerdas de ella? ¿Escucháis lo de Gonzalo? ¿O no? Si no se nos escucha, ponle subtítulos Y ya está Lo que odias y lo que te da igual ¿Lo siguiente qué es? Lo siguiente qué es? Lo siguiente qué es? Ay vida mía Ay vida mía Ay vida mía Yo te controwaría una pero aquí va la Buene de Vino Unos días aquí y algunos días a nuestros pueblos. ¿Estás grabando, Mané? No, eso fue un día que fuimos a Podoná de la Sierra. Cuando se llevó el coche, nos hincamos lo menos 10 terbenas cada uno. Pero, chú, esto es deporte. Estamos a estar grabando. Hoy no irás, pero eso luego lo cortas.